Los niños de la institución educativa inicial número 258 de Wari, vivieron momentos inolvidables al degustar la rica chocolatada y recibir juguetes por la Navidad. Con el cariño que les caracteriza, los niños y maestras de esta institución recibieron a las integrantes de la comitiva presidida por la profesora Marta Solís Espinosa con aplausos, cánticos y bailes que fueron compartidos con total algarabía. ¡Gracias! En breve ceremonia, la profesora Marta Solís Espinosa, con la humildad que la caracteriza, manifestó sus buenos deseos para la presente Navidad y prosperidad del año próximo 2014. Muchísimas gracias por esa organización tan bonita que ustedes siempre lo saben hacer. Queridos niños, primeramente agradecer a Dios por estar nuevamente aquí con ustedes, agradecer al señor alcalde, a sus regidores y a todos sus trabajadores. Y aquí a ustedes, a las fiestas de ustedes, y ahorita me he sentido niño, yo también con ustedes. Muchísimas gracias niños, a mí también me han dado una alegría, así como ustedes, qué lindos, están contentos, felices. Les deseo a todos los niños una feliz Navidad y un próspero año 2014, a todos los niños, a todos los padres de familia y a todas las profesoras. Muchísimas gracias. La directora de la institución agradeció tanto a las autoridades de la municipalidad por apostar por la alegría de los niños y a las integrantes del comité de damas por su generoso corazón. Nosotros muy agradecidas por su presencia aquí, en bien de la niñez estudiosa, que con agrado y con mucha alegría recibirán sus juguetes, y eso, como usted ve a los niños, les sienten al galavía, se sienten emocionados, son niños y para ellos un juguete es una alegría. Muy agradecido de parte de todos los docentes, de los auxiliares, de los personales de servicio y de los padres de familia, y de todos los niños. Muy agradecido de veras, también el agradecimiento al señor alcalde y a sus seguidores. Gracias, señor. Los juguetes y la chocolatada se entregaron en cada aula bajo el apoyo de las profesoras y auxiliares de la institución. ¡Gracias! 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 La profesora Elizabeth Acuña Paredes expresó su agradecimiento al alcalde de la provincia de Huari, profesor Teodoro Acuña Benítez, y al comité de damas por llevar alegría para todos los niños de Huari con motivo de la Navidad. Quisiera agradecer infinitamente a la primera dama de Huari, que siempre se está identificando con nuestros niños, que siempre le está traiendo sonrisas a ellos, alegría, y del mismo modo nosotros queremos decirle a ella que la sonrisa de estos niños sea la sonrisa del niño Jesús y que Dios, la Virgen María, colme de bendiciones en su hogar, en su trabajo y en todo lo que ella se propone hacer el bien de la comunidad huarra. Gracias. Los niños son muy felices y contentos, hemos estado entre bailes y juegos, todo eso, contentísimas dándoles esta alegría a nosotros, a nombre de la Municipalidad Provincial de Huari, a nombre de los regidores, de los trabajadores, y han disfrutado de su rica chocolatada y sus panetoncitos, todos los niños y muy contentísimas me siento, toda mi comitiva, agradecerles a cada una de ellas también que me están apoyando, las fiestas de los niños y para ellos lo hemos hecho con mucho cariño y mucho amor. Agradecer de todo corazón a todos los niños por esa alegría que nos dan a nosotros también y a ustedes también que nos están siguiendo paso a paso. Deseables un feliz año 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!